¡Mierda! Es verdad, yo creo que efectivamente estos dos son los que van a ganar, pero creo que por primera vez en mucho tiempo se están oyendo otras voces y eso es muy importante. Creo que estas elecciones, y a lo mejor son muy ingenuos, son las que decidirán si el 15M, si el despertar ciudadano, si esta vuelta al compromiso o inicio de vuelta al compromiso ciudadano con la política cuaja o no, y por lo tanto, aunque ya sepamos que los dos grandes es muy posible que ganen, tenemos la oportunidad por primera vez de que haya un tercer bloque que decida hacia dónde se decanta esta Europa. Es decir, la Europa que tenemos es la Europa que vamos a tener. Van a mandar los mismos, pero si conseguimos que otro bloque distinto al socialdemócrata o al del Partido Popular se haga fuerte y sea necesario, podemos decantar esta Europa hacia una Europa más ciudadana o decantarla hacia una Europa que da miedo, pero que está ahí, que es la Europa de la no Europa. De la extrema derecha que decide no apostar por el proyecto europeo, volver a los estados-nación, volver a la frontera y acabar con todo el proyecto. Desde luego han hecho mucho porque la gente esté cansada y no se crea nada de este proyecto, pero yo aún soy de los que piensa que hay una esperanza para Europa si vuelve a ser la Europa de los ciudadanos. Y para eso, hoy en día, hay opciones, hay gente que lo está comentando, tenemos partidos nuevos, tenemos nuevos medios de comunicación donde los partidos están haciendo campaña. Yo quiero pensar que aún tenemos el derecho a voto y aunque esta Europa no cuente mucho con el ciudadano, podemos hacer algo porque cuente. Bueno, yo estoy dejando un poco clara mi opción. A mí me gustaría pensar que todavía tenemos tiempo de recuperar esa Europa ciudadana y de que Europa recupere sus tres pilares fundacionales. Recordemos la libertad, que ahora no tenemos porque mandan los de las perras, la igualdad, que ahora no tenemos porque mandan los de las perras, y la fraternidad, que ahora no tenemos porque mandan los de las perras. Tenemos que decidir si dejamos que sigan mandando los de las perras por pura desidia o si nos comprometemos con el voto, que todavía nos dejan meter un papel en una urna, y eso es una herramienta que aún podemos aprovechar. Yo animaría a todo el mundo a votar, aunque solo sea porque, hombre, después del partido de Champions, algo habrá que hacer. No, no vamos a estar ahí todo el domingo, mano sobre mano. Venga, hombre, vamos a votar. No perdamos la fe. No la perdamos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Gracias.